Hola, buen día pequeños, ¿cómo pasaron? Bueno, volvió, así que mientras no estemos yendo presencial, algunos capítulos van a salir. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el libro? Detectives en el Parque Rodó. Hoy nos toca una noche en el cementerio. ¿Dónde está el viejo turco? No, preguntó uno de los tipos. Allí atrás, en la casilla, contestó el otro. ¿Estás seguro que nadie los vio? Seguro, flaco. Hoy no vamos a poder la entrega porque hay mucha luna. Mejor el martes, es más seguro. ¿Y con el viejo qué hacemos? Por ahora nada, ya las va a pagar. No quiso cooperar. Bueno, entonces, ya va a ver, se rió el hombre. ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste algo? No, deben de ser los gatos. Los dos hombres, sentados en unos cajones, empezaron a tomar del pico de una botella. Uno era flaco y medio pelado, y el otro era más grande y con panza. Mientras tanto, Gastón y Santiago le tapaban la boca a Pancho detrás de un panteón. ¡Shh! ¡Aba ruido! Susurró Santi. Lo escuchado era suficiente, y además empezaban a sentir escalofríos. No se trataba de una serial de televisión. Eran malos de verdad. No están frente a un family game. Si esos tipos los descubrían, no tendrían más vidas para pasar a otra pantalla. No hubo necesidad de decir nada. Cruzaron el cantero esquivando las lápidas. Fueron atravesando el cementerio. ¿Por qué no pondrán alguna lamparita? No se ve un caramelo, protestó Pancho. Lo que pasa es que en este hotel se acuestan temprano, dijo Santiago, mientras corrían entre las tumbas. Cuando estuvieron un poco más lejos, Gastón prendió la linterna. Los mármoles negros y lustrosos les hicieron correr otro escalofrío por la espalda. De pronto, Pancho gritó. ¡Pará! Sus amigos casi se mueren del susto. ¡Para que yo a este lo conozco! Dijo leyendo el nombre de un prócer en un panteón. Entonces, saludalo, Pancho. Pero no grites así, dijo Santi, yendo hacia él con el puño cerrado. Bueno, basta, Santi. No van a pelearse justo ahora. Tenemos que salir del cementerio. Llegaron hasta el portón, quedó a la rambla y treparon la reja. Por suerte, las bicicletas estaban donde las habían dejado. Las bajaron por las canteras y cruzaron la rambla. Vieron pedal hasta que llegaron a la playa Ramírez. Decidieron hasta la arena y se tiraron rendidos. No supieron por qué, pero al mirar hacia la estación de servicio que está cerca del cementerio, los tres se empezaron a reer. Primero de a poquito, después a carcajadas. De verdad, es que fue como si les hubieran puesto nafta super, por cómo habían corrido en las bicis. Fueron tan rápido que pareció un embalaje de la vuelta ciclista. La cosa es que lo hicimos. Entramos de noche al cementerio. No cualquiera entra. Hay muchos que rogarían, comentó Gastón, riéndose y haciéndose el guapo. Bueno, ahora hay que pensar en un plan para rescatar a don Anselmo. Gastón, vos estás demente. Ahora hay que avisar a la policía, dijo Pancho. Ah, sí, ¿y qué le decimos? Pasábamos casualmente por el cementerio de noche y creemos que tienen a alguien que conocemos encerrado en una casilla. ¿Por qué no se van a fijar? Santiago tiene razón, Pancho. Tenemos que tener alguna prueba antes de ir a la policía. Si no, no van a hacernos caso. ¿Entendés? Luego de descansar un poco, se subieron otra vez a la bicicleta y fueron hasta la casa de Gastón. Los tres dejaron las bicis en el galpón del fondo. Todavía faltaba la operación entrar sin ser descubiertos. Gastón había dejado abierta la ventana de su cuarto. Se trepó y saltó hacia adentro. Hasta mañana, despidió Bajito a sus amigos. Santiago y Pancho se fueron apurando el paso.